Si les molesta mi opinión, no la imitan, pero no pidan que yo cambie de opinión, chicos. Y me parece, si sigo en mi análisis, en mi escuela de periodismo que tengo de oficio, echarle la culpa al productor es lavarse las manos. O sea, me parece peor la limpieza, la lavandina de querer echarle echarle la culpa a un productor, me parece más horrible que el comentario que hiciste al Iberman. Vos hacés un programa que es un programa de espectáculos en América que va bárbaro. Y me siento y me hago cargo. Vos antes de arrancar el programa, vos que te armás el programa, solo tenés un equipo de producción que te cuenta. Tengo un equipo y me dicen, Paula Chávez, ¿está embarazada? Agarro y te llamo. Paula, ¿es verdad que estás embarazada otra vez? No, no estoy, sí estoy. O sea, chequeo las fuentes, chequeo las fuentes. Vos que te creías que si yo lo llamaba a Martín Iberman y le preguntaba, ¿verdad que estás enganchado con tu bailarina y me iba a contestar con la verdad? Te iba a decir que no. Y bueno, por lo menos preguntarlo. Pero para vos nunca, quiero que me seas sincero. Digo, no te enteraste de nada en Ideas del Sur de que este rumor está... Saquemos la palabra enamorado. Está bien, enamorado no. No te eché una palabra. No te escuché ni una palabra. Ah, qué raro, Marcelo. Está faltando la verdad. Qué raro. No, encima está tan de mentiroso. No, no, no. No, no. Está faltando la verdad. ¿Para qué es una peli a esto que se va agarrando de cosas? No, está faltando la verdad. Vos sabés que se dice eso. Un poquito bien, un poquito bien. Yo nunca lo escuché. Yo nunca lo escuché, chicos. Da, ¿qué es eso? Marcelo. Marcelo, somos grandes. Yo nunca lo escuché. Somos grandes, por eso te estoy diciendo. Yo no lo escuché, si no lo diría. Viste que hay una foto, ¿viste las fotos de ellos dos comiendo la luz de las velas? Sí. ¿La llegaron a mostrar? Sí, la foto que ustedes pusieron a la luz de las velas la sacó mi productor de poner la firma. Ah, sí, a un rey, claro. Que estaba comiendo la luz de las velas. Era un rey al final. Que es súper efectivo. O sea, cuando ustedes la estaban subiendo, yo ya la tenía hace una semana. Sí, hay dos fotos. Una que la subió a un rey y otra foto que la tengo yo también, que la sacó otro comensal, y que me la pasó a mí por privado. Otra persona que también estaba ahí. Había mucha gente en el lugar. Obviamente, había mucha gente. Por eso.